Música Bien amigos, continuamos en Palabra Rural y otra de las cabañas participantes fundamentalmente con la raza Brahman, pero también con raza Brafford es cabaña Don José, perteneciente al señor Carlos Javier Fernández de Santos con él conversamos Cabaña Don José como todos los años, con Brahman y Brafford y realmente este año hay una Torada Brahman espectacular nosotros año a año estamos queriendo aumentar la cantidad de Brahman reviviendo lo que es Virasoro, la capital del Cebú así que como todos saben es la cuna del Brahman arrancó el Brahman en nuestra zona y bueno, estamos con eso y queremos tener la presencia, una presencia fuerte todos los años de Brahman para tributos por ahí de Cabaña Don José es un toro de pasto, un toro pastoril un toro pastoril adaptado al medio nosotros, hoy ustedes ven los toros acá pero estos toros salen de un rodeo de vientres de campos naturales, campos duros son toros adaptados no están criados a pesebre y ese toro realmente puede laburar en cualquier parte del país eso por ahí es destacar el atributo de Cabaña Don José y también del grupo Pro Pro, ¿no es cierto? generamos productos nosotros pastoriles nosotros nuestro cliente, realmente nuestro cliente de importantes misiones que estamos acá por cercanía y por afinidad necesitan un producto más acebusado pero también tenemos productores que ya tienen una vaca cebu y necesita poner un toro más britannizado por eso lo lindo o lo bueno del Pro Pro, el beneficio es que tenemos todas las tapas para su empresa tenemos todos los biotipos de todos los que necesitan y con los distintos tenedores de sangre índica y ya un animal ya realmente con muchas generaciones criado acá en estos pastizales del norte el brangus que tenemos acá es muy antiguo el Brafford también en la zona o sea, eso es lo que le ofrecemos a nuestro cliente ¿no? no, muchísimas gracias a ustedes por estar y bueno, como siempre a la clientela le esperamos si quieren venir a dar una recorrida ante a los campos encantado el día del remate, hoy con la pandemia los toros van a estar encerrados en el predio va a ser semi presencial pero siempre estamos con teléfono abierto puertas tranqueras abiertas para quien sea y como siempre los plazos son este año vamos a hacer cuatro cuotas el remate y como siempre flete gratis y libre de gasto para para el consumidor a cualquier parte del país así que y 200 toros de la verdad que las cuatro razas que se usan en el norte disponibles exacto este año decidimos con la señora vender dos tenemos alguna más pero creo que tenemos que retener un poco más de vientre en el campo y vamos a sacar a venta dos hembras creo que son excelentes realmente una es hija de una madre nuestra que es del plantel original una vaca que nos da la 419 una vaca que nos da todos los años unos terneros excelentes tanto macho como hembra y este año hemos decidido desprendernos de una de las hijas de ella que se preñó con 15 meses es la más clarita es la más clarita es la más clarita de las dos que es con la 419 sobre un anyway y se preñó con 15 meses está preñada con tabasco por servicio de inseminación ¿no? obvio ¿y la otra? y la otra es una hija de Pancho sobre una vaca nuestra que viene también produciendo bien y también preñada en marzo el 26 de marzo con el mismo toro con tabasco producto de inseminación lo que nosotros buscamos siempre es tratar de que los toros estén preparados como para salir a trabajar a campo no que se desvistan y hemos visto hemos visto año a año porque hacemos un seguimiento de los toros que se van vendiendo como muchos de los toros van a campos acá de la zona hacemos el seguimiento y realmente los campos los toros se comportan de la mejor manera o sea terminan de salir de servicio de los campos donde van y no lo ve unos toros chupados de vestido al contrario el año pasado se tomó una modalidad de vender toros que cumplen dos años y por los logros que hemos visto y los resultados que hemos visto en campo en los campos de servicio se ha decidido que este año nuevamente implementar la modalidad de vender toros que cumplan dos años ahora en agosto bueno amigos y ya sobre el final una invitación para el remate televisado de la casa cocinataria Talano Hermanos desde aquí de Río Cuarto y para todo el país por Canal Rural y sí así va a ser este próximo lunes 28 de junio a las 14 horas por Canal Rural vamos a estar dando nuestro próximo remate y en especial nuestro 90 televisado por Canal Rural donde le damos la posibilidad a todo el mundo como quien dice en criollo para todos los bolsillos hay lotes chicos lotes medianos lotes grandes y gracias a Dios con muy buena calidad muy buena hacienda ¿en cuanto a las categorías? ¿todas? en todas todas como venimos haciendo todas las categorías tanto ternero es macho hembra novillito vaquillona lo que es vientre la vaquillona preñada o vaca vaca preñada joven vaca de negocio vaca de invernada nos está costando últimamente algo de gordo no hay mucho pero bueno de a poco va saliendo algo de gordo para el televisado y bueno y la gente también al tener el sistema de que tenemos los lotes cargados en la página con varios tiempos de antelación por eso le pedimos a la gente que firme con tiempo su hacienda eso nos permite a que la gente los vea en la página los chusme y bueno ahí decida por cuál o tal lote que le conviene o lo que anda buscando lo que veo yo desde mi punto de vista es que la gente está volviendo a lo que era el campo mixto tener la vaca o de cría sobre todo la vaca de cría en alguna parte marginal del campo o no porque hay gente que hace muy bien las cosas con pocas hectáreas tiene mucho mucho volumen de vientre pero yo creo que es una cajita de ahorro y que la gente va a volver y se va a volcar a eso de a poco ya hace unos años no mucho pero hace unos o dos años que la gente se está volcando a la ganadería firme armó un grupo de gente joven que todos los tiramos por el mismo lado y es la forma de entrar y bueno mientras que vamos filmando cuando filmás parece complicado más pero a la hora de cargar la hacienda por ahí se va temprano a cargar y la vuelta aprovechar la vuelta para para tranquerear no podemos tomar mate ahora por la pandemia pero bueno tomar un café un cortado o algo y charlar con los productores invitarlos a que se sumen del sistema bueno amigos y así llegamos al final gracias por su compañía será entonces hasta el próximo Palabra Rural el indio lo vio nacer por eso tal vez el barro no lo pudo detener pa' andar en tembladera les lo menos hay que serran que vamos a ver un cortado o todo x x